Continuamos con el contenido del día de hoy y para nosotros es un placer como cada martes recibir a León de Osoria y a nuestro querido Ñeñeco. Hola Ñeñeco. Muy bien, siento contento, pero... ¿Quieres sentarte aquí adelante y este no na? El mono grande no brilla, usted haga simplemente, si usted quiere, vaya, ponga su currículum para que lo pongan a decir con el choco, atención, teleguidad. Hola Ñeñeco. Inalcanzante. Hola. Estoy casi tungando el choco. Él está por coger ese puesto. Choco, cuidado que lo vi leyendo los deportes esta mañana. Casi el gente coge ese puesto y no se gana tal la diferencia. Pero que yo a usted lo estoy saludando. Usted me está ignorando. No, no, no. Es una máquina, está como le da su mardita, gana. Sandra, me siento bien porque me hicieron... Gracias, Carlito Reyes, por... Oh, porque ya me quitaron a Jenny de al lado. No, mira. No, mi compañera Jenny Blanco hoy no está aquí por asuntos personales. Así que usted se va suave conmigo, me respeta. No es que ella está mal, pero tú estás roca. Tú estás tetito tú. Tú. Suave, sí. Pero Gaikol. Gaikol, esa gocecita tuya se oye en todos lados. Miren, empezamos mal usted y yo. León, di no te rías. Pasó ahí, Jenny. Oye, que se va a bocear. Que Gaikol se emociona. Que empieza a bocear. No le hagas caso a estos tigres que tienen una chelcha. La vaina entre tú y yo. Tú sabes que tú y yo. Yo sé que lo que... Que entre ellos cada vez que tienen la sección con Jenny. Te paras allá en ira. Si yo te eniro, coqueteamos. No. No. Yo a usted los respeto. ¿Qué miras? ¿Tienen dueño? ¿Y a usted qué le importa si tienen o no tienen? No, nadie. Que no son de nadie. ¿A usted no le importa? O sea, que tú estás sola. Y ese no es el tema. Vamos a dar cuenta. Sandra Gerrocal, una pregunta. Dejan hasta sentar en el tiro. Una pregunta, mi querida Sandra Berrocal, la, 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 y quedase ahí. Sandra, ¿entendiste, eh? Sandra. Que me respete. ¿Está ir aquetando? Yo no te he tocado aún. Pero tiene que respetarla. Con todo y tú tiene que respetarla. Esa, esa lady no es fácil. Ella fue la que entendió el chito y vino a explicarse a todo el mundo. Eso no sirve, eh. Oye, tú, eh, ¿qué es lo que tú estás soltera, casada, qué? Ah, pero bueno, aquí vamos a hablar de mi, de mi vida personal o de usted? Dije que tú no. Espérate, espérate. Mire, mire, yo no soy Jenny Blanco. Suéltale la boca, suéltala. No, es que tengo miedo. Suéltala. No, no, la voy a soltar. No, tú quieres que la suelte la boca. No, yo voy a la sexta. ¿A dónde quién? O a la cuarta yo voy. A donde tú quieras, pero yo sé que tú. Tú gozas mucho, Marco. Repetan. Ay, con goza, eso no es gente. Eso es lo que no hago, saco de... Ñeñeco, premios soberano. Venga, el tuyo al revés. En el de hace, en el de hace, en el de hace, en el de hace, en el de hace. Con la azul da. Ñeñeco. Dígame, ¿y entonces? Vienen los premios soberanos. Usted sabe quiénes son los presentadores, ¿verdad? Sí, sí, ya me dijeron que los presentadores son Michael Cavada y Roberto Miguel. Muy buenos. Espérese, ¿cómo fue? Michael Cavada y Roberto Miguel. Espérate, ¿qué es eso? No, son esos. Roberto Cavada y Michael Miguel. Ah, son cuatro. Ok. Entonces, eso, eso no tan bien. Junto con los otros que mencioné, harán un buen trabajo. Ahí tenemos a Cavada, jajao, ahí diciendo, concedan el 30 minutos. 30 no, dos horas, cinco. Y los premios no se dan a Cavarón. Respete, respete, para que los respete. Y atrás vienen a Michael atrás. Oye Cavada, oye Cavada, escucha Televisión Nacional. Internacional. Sobre todo somos, en estos premios soberanos, los Nuuuuu. Y Cavada lo miran, que son 30 minutos. Nuuuuu. Nuuuuu. Se te van a ir los 30 minutos. Nuuuuu. Y entonces toca la canganita. Tintín, tín, tín. Ok. ¿Quién es? Y se va a hacer el teatro. Uuuuuu. Uuuuuu. Pero ok, viene pregunta. Nero uno. Si a usted, permiso. Atención, teleguida. Nero uno. Ahí. Y no alcanzó. Ah no, pero vaya usted a presentar. Eh, eh, eh. Viene pregunta, si a usted lo nominan y gana en premios soberanos, ¿a quién usted le da las gracias? Oh, pero los grineros, eh, agarraron esta tuyla, grineros sugo con toda mi calma, con el canina de la toca campanita, no voy a atacar con ese correo, y que, tín, tín, tín. Y empieza a cantarle. Otra vez, otra vez, otra vez, aquí está, gozo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y, tín, 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 tín. Que la qué? Ah, pero que tú nos respeta. No. No. Por eso son los problemas con usted. Y que tú no. No. No, yo no. Entonces, cojo mi estatuilla y digo. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Eh, cuñal. Eh, 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 Cassandra, digo, agarano. Ñeñeco. Tómese la pastilla. Soberano. Premios soberano. Exacto, que soba el soberano, soberano. Hay niños mirándolo a usted, oyó. Que se acoeten. Sandra, te quiero preguntar algo. Qué bonito tu tatuaje ahí en la mano. ¿Qué dejan de ver? Pero usted sí es freco. Qué lindo te queda ese lunar que tiene esa vieja en él. Ah, el anillo, qué lindo está. Muy lindo. Pero. El anillo. Tú me enseñe el anillo, te enseño el anillo. Yo a usted le pido respeto y usted no me respeta, eh. Le respeta a Sandra, que Sandra, Sandra es una gran amiga y cada vez que hablamos. ¿Cómo tú la tienes en WhatsApp? Si dan el número, al favor. No, 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 no. No, no lo hagas. El número, ¿te lo puedo creer? No, no, no. No, gracias. Ni yo te lo voy a dar. ¿Y si te pongo el wiki? Pero es, no, tampoco. Es que habla una cosa contigo. No, yo no tengo nada que hablar con usted. Yo no. Porque tú hablas con ella, su vainita. Tú le has dado un... No. No, no, no. Claro que no. No, porque después te dan. ¿Quién? Leondi. Háblanos de los proyectos. Nadie le tiene que dar a él, así que deje su frecura. Háblanos de los proyectos que tienes para este nuevo año. Este año. Sí, queremos decir, sí, habla tu brilla. Queremos decir que tenemos este año nuestro show, nuestro tour 2014. Ahí lo tenemos. Como Leondi, Osoria y su tour 2014 de Muñeco Se Yo. Ahí para información, llamar al 809-982-3771 para que disfruten de un espectacular show. Cualquier información, ahí está el Twitter y el Facebook de H7RD, que es la compañía que nos está manejando. En manos de Omi Campuzano. Y para terminar, quédate, oye, quédate. Quiero decirle a Sandra que yo quería aprovechar este momento, Lorenzo. Cálmate, Lorenzo, que te quedo sofocado. Quiero aprovechar para decirle a Sandra que yo siempre quise esperar este día, porque yo sé que, aunque ustedes no se den cuenta, lo de Jenny es cotógrato. Oh, no se preocupe que Jenny viene la otra semana. Eso es todo cotógrato. Carlito, gordo, graba eso. Ah, lo de ayer, yo le traje ayer. Y yo lo confré, usted lo confré, con falta de respeto. Usted lo confré, con nada, continuamos. No, 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 no. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila.